Un motociclista terminó lesionado de la mano izquierda luego de que se impactara contra la puerta de un taxi, del cual el conductor no detuvo su marcha y al abrir su puerta no se percató que circulaba con preferencia la motocicleta. Sin embargo, no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja por ser una lesión leve, por lo que al final ambos conductores decidieron llegar a un arreglo para evitar que el caso se tornara a las autoridades ministeriales.